Oye, ¿me permitas? Déjame decirte que has estado fantástico, increíble ¿Me estás hablando... ¿A mí? ¡Claro que te hablo a ti! En esos guardias venían todos chulos y de pronto... ¡Pumba! Han salido corriendo como gallinas Oh, tío, es que has estado increíble No sabes cuánto me alegro ¡Vola sentirse libre! ¡Gracias!